¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Borderlands 2! Seguimos con el DLC nuevo, recién estrenado, un contenido gratuito que nos han puesto por sorpresa y antes de que aparezca en septiembre Borderlands 3. De momento está siendo bastante largo y se puede subir, lo mejor es que se pueden subir los personajes todavía más de nivel con lo cual puedes tener, creo que vamos a poder tener todas las habilidades Ultimate de las 3 ramas. ¿Qué me pongo ahora? Vamos a coger nuestra. Pero... Vamos a ir algo limpio. Y bueno, vamos a seguir donde estábamos, con lo que estábamos. La aventura estamos haciendo todas secundarias también. Le he dado sin querer. Bueno, mal que solamente me he cambiado de torreta. Me quedaba algún monstruo de estos infectados. Con lo cual voy a bajarme aquí un momentito. Mira, acabamos ya esta secundaria también, a ver si es posible. Sí, ahora sí que se han realizado, perfecto. ¡Fastando, torreta! ¡Fastando, torreta! ¡Fastando, torreta! ¡Fastando, torreta! ¡Fastando, torreta! ¿Propece que has reunido en suficientes partes mutantes para mi primer experimento? Tráemelas cuando te venga bien A ver si no podemos curar a alguno de estos pobres desgraciados Que ese doctor Z quiere curar No se lo crea ni él Si recordáis el doctor Z es el que revivió al orden ¡Hostia! El que revivió al orden El que revivió al orden por eso me lo pones un cañón que lo que hace, me pasa por encima y no sale el volante graciosillo es lo que toca el montón de armas que tiene este juego y tipo de disparos y verguerías que tiene es una pasada es una pasada bueno, este juego, todos los Borderlands el uno también, ojo y el precuela, bueno, también, sí estaban los lasers fijos, eh las armas lasers eso estaba bien ahí, estás por aquí tú que narices, tira aquí ah, vale, he cerrado un cabedón ah, ya veo esto sí que es interesante hay un traductor de esporas bioconfabulador integrado en el eh el ARN sí eso suena científico veamos por aquí te sigo, te sigo tengo que ir a las minas esas encantadas como dicen ¿qué está haciendo? déjame ver algo ha hecho ten, prueba este pequeño mejunje dáselo a ese desgraciado de ahí a ver si no lo convierte de nuevo en un humano normal abre la celda vamos a abrir la celda ok voilà Vamos a ponerla porque si no... Misión... ¡Poneos aquí delante! Me había que matarlo. Espero que... ¡Ah, porras! No pasa nada si al menos yo sigo respirando. Además, hemos empezado de maravilla. Gracias por tu ayuda. Todo el mundo está perdiendo la cabeza con estos plantamonstruos, pero esto es lo que en el sector de la medicina con ánimo de nunca llamamos crisis. Bueno, pues ahora sí que seguimos con la misión principal. Creo que hemos acabado con todas secundarias. Y digo, creo, porque vamos a ver. Signo de exclamación en pantalla. Que me diga lo contrario de momento. Bueno, bueno. ¡Motorízate en la estación de bus! ¡Cabronazo guapera! ¡Cabronazo guapera! ¡Cabronazo guapera! ¡Cabronazo guapera! Estoleta desplegada. 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 Pero ya hay algo ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¿Qué narices? No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué ha usado esto? Es una espada Para poder de Graysgull ¡Maravio! No sé, pero no es lo que... Daño por fuego. Interesante. ¿Y esto para qué es? Ahora ya no me deja usarlo. ¿Para que salga un fantasma de estos? Cosa más rara, ¿eh? Pues seguimos. Ay, no te veo esto, ahora no. ¡Ostia! ¡Qué asco! Eso digo yo. ¿Qué me estás tirando? ¡Expectado cabronazo! Vale. ¿Qué te he visto? ¿Qué es esto? Vamos a ver cosa, arcoiris. La pillamos. No hay que ser el último ya. La gusana no va a dar arena. Bueno. Voy a ser más arcoirisistas que pasada, tío. Vamos a hacer hueco. Vamos a hacer hueco. Para hacer hueco hay que usar personalización. Moneda del vehículo bandido. Es bloqueado. Salte de raíz de muerta. Van de barran. Vamos a ver nosotros aquí. Ves Katar. Active muy�消chamos. Vamos a ver que funciona el arma. ¿Qué pasa? Bueno, aquí, a ver, mapa, hay un camino por aquí y luego claramente se va por el de abajo, no, vamos al primero por el lado que no se va, no, nos está diciendo que hay gusanos. ¡Legando torreta! Seguro que habrá una misión secundaria que nos ha cambiado el impacto. No, vamos, voy a recoger las. ¡Gusanos! 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 ¡Ok! ¡Incabracándolo! ¡Oh, сумlia! ¡Ah, esto pardon me! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Aquí he completado! ¡Esto es un cabrenazo! Era... Ha quedado muy bien... ¡Uuuh! ¿En serio? Otro goleado Oh, muy afectado el tío Cochino Bueno, bueno, bueno Oh, muy afectado Aquí hay dos caminos Veamos Punto de control Bueno, dos caminos nomás, eh Uno que va a otra zona ¿Qué zona es esta? Ni idea Y el otro que estamos enfrente Que es el bueno Uno para abajo y otro para arriba Vamos a seguir el cable también Vamos por arriba Vamos a seguir Vivo Abrik ¿Qué hacía yo? Que no había salido aún Sí, joder ¡Comenudillos arbusto! Ahí se va a ver Que va para allá Saltando no llego, eso está claro Pero... Por aquí he cambiado la cosa Vamos a pasar corriendo y salto Vamos a pasar corriendo y salto, eh Ya veo el botón Ahora lo tenemos abierto Ahora lo tenemos abierto Uy, 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 que tiene un agujero de la chapa ahí Un agujero de la ch bağ unusual Eh, Tajo He oído que Mordy estaba en peligro Y que estabas metiendo caña para ayudarlo Me apunto Sígueme Brick, estás aquí. Sé que no siempre nos hemos llevado muy bien. Eh, Lilith, tengo mis reservas con tu estilo de liderazgo, pero mientras Mordy esté en apuros, cuenta conmigo. No hay más que decir. Entonces adelante, haz todo lo que puedas, Brick. Mordycai me ha estado dando la brasa con que me aficione a algo que no implique dar puñetazos como la jardinería. Pero mira, ahora hago las dos cosas. Tengo buena mano para esto, no tengo ni que abrirla. Vamos a podar arbustos. Oh, qué lástima. He visto más tíos arbusto por delante. Nada que estos sega hierbas no puedan manejar. No me sirve. Al final, es de los DLCs largos del juego. Hay DLCs cortitos, muy cortitos, y DLCs más largos. Este es de los largos. Ya se puede decir claramente. Viendo que aún no hay zonas por explorar, está más que claro. Y gratuito. Bueno, parte de la historia, qué pasó después del 2 y antes del 3, ¿eh? Lo he matado yo. Lo revive, bebé, tío. No me fastidies. Estoy a cago. Pero me cago en la madre. Si le he matado yo. Ay, esto no me lo esperaba. Vamos a perder un buen cacho de dinero. La experiencia no tanto, nada, pero... ...dinerosa. ¡Torreta en el canto! ¡Muy bobo! ¡Me he tirado una piña! ¡Muy bobo! ¡Me he tirado la pata! ¡Muy bobo! ¡Muy bobo! ¡Muy bobo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Minute! ¡Ah! ¡Buenada! ¡Esto es asombroso! Casi, si fuera por... ...los amigos cubiertos... ...casi, casi... ...asombroso. Pues creo que hay una dificultad más en el juego... ...ahora... ...por eso se puede llegar hasta nivel... ...80, porque las misiones evidentemente... ...con un nivel más... ...los subes mucho más... ...que hay aquí... ...algo que no podemos pasar... ...aún... ...madre mía... ...el Brick se ha adelantado mucho... ...Brick... ...espérame... ...vamos a un CT... ¡Joder! ¡Hacía tiempo que no luchábamos con Hiperión! ¡Pero sigues en forma, Tajo! ¿Qué es eso? ¡Tienen más arbustos! ¡Vamos a cegarlos bien! ¡El 2 2 2 3 ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven, un regalo! ¡Suscríbete! ¿Cómo se ha sentido eso? ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 No, veas, con el rango que al correnazo lo subes un momento aquí. ¡Una, limpia! No sé qué me ha dado, pero me ha reventado. ¡Suscríbete! 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 ¡ superologia! ¡Suscríbete! 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 ¡Saltando a tarretas! Tengo el otro lado, ¿qué falta? Un espejo. ¿Cuántos capullos tiene esto, tío? ¡Troncobar! ¡Me he pillado el dedo con ese! ¡Sí, joder! ¡Me apostaré aquí arriba! ¡Tú entra ahí y revienta a esos cretinos! ¡La vida de Mordy está en peligro! ¡Es hora de practicar botánica! ¡Nos vemos en Backbarnertajo! ¡Entra Helium's Fallen! ¡Entra Helium's Fallen! Pues entramos. ¡Va! Vale, es hora de vengarse de los robots estimadores que Héctor pirateó para asesinar a la mayor parte de mi clan. Hay cosas más importantes en juego, bandido. Necesitamos ese cañón de descarga lunar para despejar el camino hasta Casios. Es nuestra única esperanza de curar a Mordecai. Bien, por supuesto, sin problemas, claro, claro, claro. Pero te daré un montón de pastas y cumples también mi venganza. Haremos, lo haremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es posible? ¡Suscríbete al canal! 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 Es que lo que dispara el tío es el... No, 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 no. ¡Ajú! ¡No! ¡G sophomore, somos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Activando a las botas! Caption Re Webb Termine de связistle No sé, no, no, no tienen pinta. No se accede ahí arriba. Bueno, vamos por aquí. Pues oye, tiene su sentido. Ascensores, ¿eh? Céntrate, cañón de descarga lunar. Hazlo funcionar. Abre la puerta de la mina. Entonces, ¿alguien sabe realmente cómo se usa esto? Tenemos que fulminar esa puerta. Espera, 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 espera. ¡Un momento, un momento! Vas a disparar el cañón más grande de todo el condenado planeta. No me avisas. Me ofendes. Es una chinguitina. Es una zona de guerra entre nosotros y ellos. No te voy a poner en peligro. Lili, chica, te entiendo. Pero soy tu experta en demoliciones. Y ahora el buscacámaras está dentro y puedes meterme para ayudar con la misión. Y me muero de ganas. Por favor, seguro que es mi cumpleaños. Me cuesta muchísimo teletransportar nada que no sea yo. No es tan fácil como... ¡Por favor, quiero usar el cañón espacial grande! ¡Es lo que siempre he querido hacer! ¿Qué hay que hacer aquí en contra cañón? Aquí hay estribadores, ¿no? ¿Esto llegan los disparos? No. A ver, ¿qué está? ¡Mando a la rata! ¡Tiene el cañón espacial grande! ¡Tiene el cañón espacial grande! ¡Mando a la rata! ¡Manguila que tiene el cañón! ¡Mando a la rata! ¡Mamata, la tuve! Yo también me he llegado. ¡Hostia! No está. ¡Monto! No te lo crees ni tú que te vas a reparar. El demente no lo hacéis dado. Un de fuego a esto porque es un juego hecho. No tiene carne que quemar. ¡Me cago! ¡Sí! ¿Qué te va? No te voy a ganar nada. ¡Ardera! Quedan 15 aún, estiradoras. Ya casi has llegado a la sala de control de descarga lunar. Allí hice mi juramento de bandido. Con la mano derecha sobre un libro de cuentas de Hyperion y la izquierda sobre un palpitante corazón de Skag. Con esta ansiedad me comería unos corazones de Skag ahora mismo. Estás tirándote, ¿eh? El Crotup este. Ahora que sale aquí. ¡Uh! Esto es morado, ¿eh? Esto es pico morado. Es que... No. Me la he quedado. Me la he quedado. Aún no se encuentro. No. 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 Vale Tina. Espero que valga la pena. Solo voy a... Descansar aquí un momento. Ocúpate de la descarga lunar. Lele. Yo me encargo. ¡Atención! ¡Clase en marcha! Esto es balística de primero. Yo soy la profesora... ¡Bum! ¡Primera lección! ¿Qué? Los proyectiles de descarga lunar corrientes no van a servir de nada contra esas puertas de metal tan cortas. Necesitamos una buena penetración en el blindaje. Así que mientras se empieza a construir el misil Vuestros deberes son conseguir los explosivos que van a ir dentro ¡Fin de la clase! Genial A ver, vamos a hacer un corte aquí Espero que os haya gustado, que os haya servido No olviden comentar y darle like porque no se abre esta puerta, wey Y nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí, hasta luego, deuuu